Mataos, prueba el tiro Madre mía, mataos, ¿qué acabas de hacer? Yo creo que es el mejor gol que he hecho chicos Con el stunning shot, con el tiro al tigre Es que fue una bala, fue un Madre mía, a ver, gracias a mi rival que dejó la repetición Boom